Música Ya comienzan a presentar problemas de habitabilidad y de dignidad Música Es importante, no queremos subvenciones, queremos proyectos como programa de trabajo garantizado un área de rehabilitación y regeneración urbana, la recuperación de la sesión de educación permanente y articular todos los servicios que tiene el ayuntamiento y recuperar los locales ocupados para las administraciones que realicen proyectos Música Música Y seguimos insistiendo en que haya un proyecto en el que se impliquen todas las administraciones porque a parches no vamos a ninguna parte, esto necesita una intervención global fuerte y no se nos escucha por ninguna parte Música Que no nos hace falta que venga nadie a hacernos estudios de por ahí, de universidades y de esas cosas No, no, nosotros estudios no necesitamos, nosotros le explicamos perfectamente qué es lo que necesitamos y cómo se soluciona Música